No podemos escaparnos. Acabemos con esto antes del ataque aéreo. Me robaste todo lo que era mío. Solo tu muerte me consolará. Solo tu muerte puede devolverme lo que me pertenece. Ella será un hermoso sacrificio para la batalla final. ¿Lo estás viendo? Será el tiempo límite para la batalla final. Este módulo nuclear detonará en el momento preciso de su muerte. Si ganas, quizás todavía puedas salvarla a ella. Podrías gozar de un breve momento de amor antes del final. Y si traspasas esta línea caerás. A esta altura incluso tú morirás. ¡En guardia, Snake! ¡En guardia, Snake! Akin! ¡Buen tiro! 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 ¡Buen tiro!